Voy a preparar para los cerdos, pero cuidado. ¡Suscríbete! ¡Somos como Michael Jackson, ahí nomás para que veas y te pongas truch! ¡Somos del clan 12 más 1 y ponte truch! ¡Yo soy Kratito, si no perdón! ¡Somos como los Animus! ¡No perdonamos, no olvidamos! Y para respuma, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Tengo aquí mis ráparas cheteadas para que aprendan a respetar todos. ¡Hola! Ahí te va directo en la que piensas, pero me tiene un plomazo me asomino, me asomo. ¡Órale, punchegalaga! Pero no le di, me aventaron la que explota, la del chinito, casi me matan. Vamos a tenerlos que revivir, porque si no me matan. Allá está Pedrito afuera, ven para acá, espérate, ahorita te revivo, ¿sabes qué? Mejor no muérete, punchegalaga, vete a revivir el respaldo, no le di. Soy bien manco, soy re malo, ven para acá, te voy a revivir, ahí te va el humo. Espérate, no te mueras, no te muevas, eh. Muy bien todos sus amigos, ya valió Camot. Espérate al infierno y más allá, perdóname, por no revivirte, hola, ¿cómo estás? Pum, chegalaga. Espérate, no me mates, soy tu amigo. Ándale, directo en la que piensas, ¿qué pensaste? ¿Me ibas a matar para que aprendas a respetar? Hola, levántate, espérate, no te muevas porque te mueres, ya sabes, con punto rojo en la parte de back, vayan a revivir ahí, 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 quédate. Ahí tengo la zarajuana también lista, mira, la metralletita, esa que parece escopeta y que mata a todos, y ya vamos ganando a todos estos desgraciados, vamos a agarrar esta cartina, ¿cuál cartini? Pues si no soy cartero, la cajini, digo yo. Bomba de humo también. Están las ráfagas chateadas, claro, ya saben, ya saben, si quieren ser pro, tienen que usar ráfagas, porque las ráfagas son las meras meras del juego, es que ya saben, son las ráfagas y otras armas más, así funciona, ya si quieres ser pro de verdad, pues usa la semautomática, esa es la de pro, la de los meros meros, pero donde te enfrentes con unas ráfagas de frente te vas a morir, ya sabes que los de las ráfagas son los meros meros aquí, los de las ráfagas lloran con cualquier arma. Si uno usa ráfagas y te mata una escopeta, ahí andas, te sacan lagrimitos por la cara bien acá, pero no, ya saben, no usen las armas que quieran, hombre, vamos. Bueno, ya se les sale en FM o reglas Betini, pues entonces si ya no pueden usar ninguna otra arma, ya esto se puede, hasta tienen que matar con botiquín y aquí pueden ver lo que es el que ratitos jugando con todos y también un bote quemando. Ando bien, bien escondido, no sé si conocen la canción de que ando bien arreglado, pues cámbiela. Ando bien escondido, aquí como Romano y hasta aparezco Mario Bros. No entiendo. Otra vez buscándolos, pero, pero, pero muchos van a decir, no, es que encubierto es 5, vamos, me estoy moviendo por todo el mapa y Pedrito y Juanito no sale por ninguna parte, no es mi foul, no es mi foul, that. Pedrito murió a la derecha, o sea, ya partido ahorita vamos perdiendo. Allá está Pedrito también, el carro quemando se lleva como todo el día, desde que salió el juego quemando ese carro y no lo pagan. Hola, ¿cómo estás? Para que aprendas a respetur. Hola, ¿qué pasó mi amigo? ¿Qué pasó? Espérate, córrele, ya me mataron. Ya llegó, Kratitos, otra vez, ¿qué creían? Aquí estamos llegando otra vez desde el cielo, me acaba de mandar Dios de una patada para que aprendan a respetur, desgracié. Aquí haciéndole movimientos sexys para que aprendan a respetur todos ustedes. Vamos a agarrar el botequín, ya sé cómo son de importantes, punto rojo en la parte de atrás, eso nos vamos a a olvidarnos de él, lo tenemos en la parte de enfrente, ya saben, yo soy un pro-evolution que los busca a llegar por the back y cochilarlos, eso no lo pueden hacer nadie de ustedes, ni siquiera lo que es eh, 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 el filanestam puede hacer eso. Yo llego por atrás como un fantazo, me los mando por respun para que aprendan a respetur todos. Brinco la bardita, vamos a agarrar la otra caja aquí, quítate de aquí, desgracié, vamos perdiendo feamente 17 a 11. Sí, tal vez sea un combate, tal vez un combate del gratitos, ya sabes que el gratito le encanta hacer combate y matar a todos, tengo lo que es el agua bendita, mejor saqué las ráfagas, tengo mucho miedo a la derecha, tengo monito, a mi otra derecha, a lo que le dicen la izquierda, es que ya ves que uno que es acá, no más tiene dos derechas, está buscando, viene Pedrito, ahora sí a la derecha y a la izquierda tengo monos, hola Pedrito, puncha calaca, ahí no más, por qué no lo matas de cada rodón, ejecución ahí no más, para que veas en la parte de back, viene corriendo Pedrito, punto rojo, ya me está disparando, casi me mata, mejor me agacho, me voy a tener que curar, tengo mucho miedo. Vamos a agarrar lo que otra vez más, ráfagas chateadas, ni con ráfagas puedo ganar, qué me está pasando hoy. Ahí vemos punto rojo en la parte de tefron, agarra una bomba del chinito coreano, ya sabes, todos los de Corea y de China, Corea del Sur y Japón son iguales, parece que lo sacaba en la misma impresora, espérate, espérate, directito al respawn, desgraciado Sheld, ahí está enfrente de mí, también viene corriendo y hoy su hermano, hola, cómo estás, puncha calay, te vas directo al respawn, adivina por qué, porque tengo la chateada, a ver, me ejecutas, también no vaya a ser, tengo que curarme, esto se puso difícil, punto rojo, enfrente, no tengo miedo, tengo la chateada, así con eso vas a para este tour, no y no, me van a matar casi, sabes qué, mejor recula, trato de recular dónde está, ahí andamos jugando a las escondidillas, aquí no jugo a escondidillas cuando estaba niño, sabes qué, mejor reculo, como un GTA, 5 estrellas, el dedo me largo, me vengo por la cajín y para que me den energía, es que no tenía botiquín, viene corriendo por mí, viene corriendo en The Back, lo podemos ver, punto rojo, espérame, espérame, no me mates, ahí viene corriendo por mí, ay, te pasaste, va ahora el otro semáforo, me va a matar, no tengo balas, espérate tantito, ya me mataron entre todos, pues ya saben ustedes, como que soy como un gato, pues ya regresé, hola, ¿cómo están?, ya llegó, Gatitos, perdón, Gatitos, hoy, acabamos de inventar un nuevo apodo, ahora Gatitos, bueno, Gatitos ya existe, ya es como un gatito, bueno, se llama Gatitos, le ponemos apodos y después está llorando, después de que le habíamos puesto el apodo mejor de todo el universo, ya lo cambió, un chacalaca directo a respawn con las cheteadas ráfagas, vamos perdiendo todavía, pero estamos cerca, eh, todavía podemos ganar, vamos a agarrar el botiquín, aparte es como bug, tener ráfagas y aparte la zarajuana ahí, aparte palo de educador, ahí te encargo, ya saben las reglas Betini, no se van a valer ráfagas, vamos a quitarla, vamos a buscar los verdaderos pros, ¡Punchakalake! directo a respawn para que te sigas a respetar a Gatitos, ya sabes, este es el mero mero sabor ranchero, ahí andamos jugando otra vez como que hacia acá, cambiando de todo, ahí está Pedrito, lo podemos ver, point to rocks, no tiene tu anti-incubert, y por eso vamos a ir por él, vamos a agarrar también el botiquín, lo importante que es punto rojo viniendo, corriendo hacia mí también en la parte de atrás, en la parte de atrás, vemos a Pedrito, ya vemos llegando a todos, para que te sigas a respetar, directo con la chateada Raph, caminando, aquí está Pedrito, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Adivina qué! ¡Punchakalake! 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 Ya reculó, estoy agarrando chateadas ráfagas, Pero no compro Soy tan juego que no compro Allá está Pedrito en la front Umi, ya lo vimos Hola, ¿cómo está? Ya agarré la cheteada de armas Tengo seis balas Ya tengo más Ahora sí tengo doce Ahora sí soy peligroso Y estoy armado Te tiro humo ahí nomás Para que te eduques No había nadie Ya mejor reculó también Uy, me mandaron Qué buen disparo Oye, me dieron el puro ojo Pues ya saben Soy gatitos Perdón, cratitos Y tengo más vidas que un gato Y pues aquí estamos por otra Dios, me acaba de meter una patada Y me acaba de mandar otra vez A la guerra Bomba de humo Para que aprendan a respetar Es mi mera, mera Aquí tengo la cheteada ráfaga Es llenita Es 21 Uy, que de pronto El marcador se puso complication Lo puedes ver con tus propios Ace, casi Dianas, estamos a muerte súbita ¿A qué horas pasó esto? ¿A qué horas pasó esto? Uy, me trompecé Perdón, estaba ahí No lo vi Ya revíveme Ándale, por favor No seas gacho Emplástalo el triangulito Espérate que nos matan Escóndete Uy, también cayó mi hermano Ven a ayudarme Me rostijo Heger Uy, ya también Ya cayó otro Otro más Y ya murimos todos Vamos a perder esto Uy, Dios me dijo Tú eres el elegido Me acaban de decir Que soy Matrix Ahora me acaban de decir Sabes que tú eres Neo Tú eres Neo Y voy a salvar al mundo Y voy a salvar al mundo O sea que tengo que matar a 10 Yo solito Alón Ahora sí se acaba de convertir en esto En un comeback Ahí te dé Ahí te encargo Esto es un comeback Pues vénganse pa' acá Pero no hay bronca Va la bomba explota Como el chinito Y yo reculo de aquí Vamos a curarnos Uy, ese me dieron el homorroide Vamos a dejarle la bomba A ver si caen Vamos a curarnos ahora sí Tengo mucho fregui Corrido Vamos a hacer balas De la sarajuana Uy, viene Pedrito corriendo Vemos puntos rojos Por todos lados Los cuatro me están buscando A ver, vente pa' acá Tú y yo Tú y yo, Cholito Que ahora sí tengo la mera, mera La pura cheteada De seguro Ahorita los que la están viendo este video Ya van a empezar a decir Ay, ay, ay Tienen cubierto Tienen metralleta Hágalo, hágalo usted Hágalo usted Uy, se cayó con mi bomba Se cayó con mi bomba Pero yo creo que lo van a revivir Vamos a hacer una De la CFN Con esto ya me gané a varios Ya muchos Ay, ay, ay Ah, pues sí, somos los top Eso no es CFN Ya no vale el comeback Hola, ¿cómo estás? Ven para acá Ven para acá Hola, ¿cómo estás, vaquerito? Pues, pum, check-a-lag Pero, 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 ¿dónde vas? Uy, 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 uy Pues ya, pum, check-a-lag Directo a respawn Dejemos la bomba ahí Por si se cayó otro Capaz y pasa Vamos por mi cajini También agarremos lo que es el botiquín A partir de ahí Ahí te va, humito Cáchala Uy, la de cratitos La de cratitos El gatito acaba de matar a uno Ahí te va, cacha esta Pum, check-a-lag Y diadopas, eh Diadopas Ay, por si quieres venir a ver el cadáver de tu amigo Pues también te vas a respawn Y a partir de este momento Todos es el momento en que huyen ¿Qué clase de monstruo es este? Dicen todos ¿Qué clase de monstruo es este? Todos le tienen a Frey Y a cratitos Alias el cholito El trece más uno Ya nomás quedan dos versus one Ya todos me tienen a Frey Quieren recular Quieren mejorirse con sus puntos Para su casa Impresionante Los puntos de cratitos 125 de pizza Para los niños Y todos sus puntos azules En el mapa Esto es Inversus Of San Papa Powers Ahí tiró una botella Ahí me quedó un macho men Tirando un 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 Agua bendita A ver, a quién cacha Pues si no tiene balas Agua bendita No son seguidoras Tampoco exagentes Cratitos, vamos Ahí está Pedrito Enfrente Reculando Tienen a Frey Ahora sí están juntos Hola, ¿cómo estás? Ay, sí ¿Cómo no? Pues Pum Jackalake Uno contra uno One versus one Two and me You want two Where are you? Why two round Don't a Frey Come on here Where are you? Vente para acá Cholito Que te estoy buscando Mira que puro 12 más uno One versus one Dicen la pendeja Ya lo estamos buscando No tenemos a Frey Ahí te va La de Kratitos La de Kratitos La de Kratitos Pum Jackalake Kratitos Está muy Loco Homes Gracias Totales Dicen la pendeja Dicen la pendeja Dicen la pendeja